Hola, buenos días. Si me dicen primero el nombre y el cargo y la unidad en la que estamos. Pues mira, soy el doctor Jorge Guerrola, Tadeo, y soy el responsable de la unidad de desintoxicación hospitalaria. Genial, aquí en el Hospital Arnau, ¿verdad? En el Hospital Arnau, sí. Genial. Le quería preguntar, después de presenciar el microconcierto, algunos ya que han presenciado, ¿qué le parece la iniciativa de Músicos por Mazan? Pues me parece una idea muy acertada, por diversos motivos y más en esta unidad. Primero es un ejemplo de solidaridad y de apoyo a pacientes que muchas veces lo están pasando mal. Pero es que además nuestros pacientes son pacientes que están pendientes de una reinserción, donde muchas veces socialmente no han sido bien tratados por el consumo y el tema de las adicciones están mal vistas a nivel social. Entonces hay un cierto desarraigo y apoyo social que creo que una vez desintoxicados en un programa de salud y deshabituación, puede venir muy bien. El verdadero es que pueden encontrar apoyos desinteresados como este. Además, en esta unidad tenemos terapia ocupacional, donde intentamos que los pacientes empiecen y desarrollen actividades, relaciones y aprendan a vivir de otra manera. Esto, la música, esta iniciativa me parece muy adecuada. Los felicito realmente. Genial. Y después de verles a ellos, también notas que les gusta que vengamos, que genera una reacción en ellos positiva. No solamente es el rato que estéis aquí, que disfrutamos con unas melodías y unas canciones exquisitas muy bien tocadas, sino que después en ellos despierta una alegría, una forma de hablar y todo el día están comentando lo que han vivido aquí y a lo mejor en muchos de ellos inquietudes para poder hacer estas cosas. Qué bien, genial. Y el hecho de que sean músicos voluntarios, ¿qué cree que es un punto a favor para que ellos lo acojan de una manera positiva? Un ejemplo a seguir. Genial. ¿Cree que sería positivo que pudiésemos venir más a menudo, que se pudiese implancar en el día a día del hospital? Sería estupendo poder disfrutar de vuestra colaboración para los pacientes y para nosotros. Genial. Y ya para acabar, ¿en tres palabras me puede decir qué le parece Músicos por Más Salud? Mira, me parece una iniciativa. La música es un método de comunicación y de relajación estupendo. Creo que además en esta unidad especialmente vais a ser siempre muy bienvenidos. Y me parece una iniciativa que es una pena que no se haya hecho antes. Genial. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias.